Mami. Dime hija. ¿Me puedo descargar Roblox? Sí claro. Gracias mami. Ay que lindo avatar. Buscaré un juego. Donde consiga amigos. Hola quieres ser mi amigo. Sí claro seamos amigos. Bueno me iré a comer jugamos más tarde. Oh juguemos más tarde. Hola amigo. Hola amiga. Hola chicos quieren ser mis amigos. Sí y ti. Si jugamos adopt me. Sí. Amigos es muy tarde nos vemos mañana. Sí nos vemos mañana chao. Chicos mañana es el día de los amigos. Bueno preparen sus regalos. Chico voy a unir al chat a una amiga así seremos cuatro. Ok. Hola. Hola. Y si jugamos adopt me. Y si mostramos nuestra cara. Está bien. Bueno empiezo yo. Esta soy yo. Qué linda eres amiga. Sí que linda. Bueno voy yo. Esta soy yo. Qué linda. Bueno voy yo. Este soy yo. Bueno me toca a mí. Esta soy yo. Amigos podemos hablar en privado. Sí que paso. No sé ya no me da buena espina. Miren esto es una foto de Google. Es una mentirosa. Oye ya ya no era tu disca amiga. Si era pero ya no es mi amiga. Bueno hagamos una videollamada para vernos la cara y que no seamos unos mentirosos. Ok. ¿Por qué tapas la cámara? Es que no estoy arreglada allí. Allí que fea. Ay no es una vieja de 40 años. Si como de 50 años que miedo. ¿Y si jugamos para olvidar todo esto? Sí vamos. Hola. Hola. Ayer era el día del amigo. Y por todo lo que pasó ayer se nos olvidó por completo. Ay sí verdad bueno nos encontramos en el parque para darnos los regalos. Oca a las 5 de la tarde. Hola. Mi regalo es 50 Robux para cada uno. Mi regalo es 60 Robux para las dos. Mi regalo es que vamos a comer en un restaurante y yo pago. Me van a pedir de comer. Yo hamburguesa. Yo también quiero hamburguesa. Yo pollo. Estaba muy rico gracias por este regalo. Sí gracias por este regalo. Bueno chicos ya le debieron de haber llegado los 50 Robux. Sí yo también espero que ya le hayan llegado los 60 Robux. Bueno chicos vamos a jugar el juego del asesino. Sí vamos. Hola quieren ser mis amigos.